Gracias, José Luis, Cintia, muy buenos días, miércoles, mitad de semana, vamos conociendo las condiciones a detalle, porque a partir de hoy se vienen cambios, desde la semana pasada le venimos platicando que a mitad de semana iban a activarse las precipitaciones, así que tómenlo en cuenta, 21 grados es lo que nos marca el termómetro a esta hora de la mañana, la máxima para hoy llega a los 27, estará mucho más agradable que días anteriores, 9 de la noche y el termómetro nuevamente en los 21 grados. Recuerda que durante esta jornada estaremos apreciando un cielo medio nublado, incluso existe el pronóstico de lluvia como ya lo venimos mencionando desde la semana pasada, hay un 20% de probabilidad por la tarde, 50% la probabilidad por la noche y se extienden las lluvias todavía para los próximos días y todo esto es ocasionado por un frente frío, el frente frío número 4 de la temporada que avanza sobre la franja fronteriza de nuestro país y que estará ocasionando este desarrollo de nublados, esta baja del termómetro y el pronóstico de lluvia. Mañana jueves 55% la probabilidad, viernes, sábado, domingo y lunes se queda por encima del 30% el pronóstico de lluvia, temperaturas, observa las máximas 25, 26, 27 grados son las máximas que estarán manteniéndose para jueves, viernes, sábado, domingo y próximo lunes, mientras que las mínimas se quedarán estables entre los 18 y los 20 grados al amanecer. Esta es la información que le tengo al momento, ya sabe que en media hora vuelvo con el reporte completo, así que no le cambie, bonita mañana. Gracias José Luis Cinti, esta mañana despertamos con mala calidad del aire en el municipio de Santa Catarina, únicamente el municipio de Santa Catarina es el que nos marca esta condición, el resto del área metropolitana entre buena y regular. Recuerde que hoy se activan ya finalmente las precipitaciones, por la tarde tendremos un 20% y a partir de las 8 de la noche comienza ya a subir la probabilidad de lluvia hasta llegar a un 50%. Condiciones de nubosidad y temperatura máxima que solo llega a los 27 grados y el resto de la semana se queda nublada, lluviosa y con valores frescos. Tómalo en cuenta, a ir desempolvando esos suéteres porque se vienen temperaturas frescas por la mañana y por la tarde. Hasta aquí con los detalles. 6 de la mañana con 34 minutos, gracias por acompañarnos en esta mañana de miércoles, hoy finalmente se cumple el pronóstico, comenzamos el día con un cielo medio nublado. Se estima que el pronóstico de lluvia aparezca por la tarde y parte de la noche, así que ya llegó el miércoles, ese miércoles que veníamos platicándoles desde la semana pasada que se iban a activar estas precipitaciones. Tómalo en cuenta porque aunado a esto, por supuesto que ya la temperatura no va a subir tanto, entonces hay que considerar ya comenzar a sacar los suéteres ligeros porque comienza ya a sentirse el ambiente un poquito más fresco. Sobre todo al momento de salir de casa porque por la mañanita se sentirá este ambiente fresco, al momento de enviar a los pequeñitos a la escuela, también los adultos mayores al momento de salir de casa, realizar actividades al aire libre. Bueno, toma en cuenta salir con algún suétercito ligero porque dominan temperaturas frescas. Mire, aquí en el centro de la ciudad de momento tenemos los 21 grados, la máxima llega a solo 27 grados para hoy y a las 9 de la noche volvemos a los 21. Bueno, el cielo permanece medio nublado y a partir de las 3 de la tarde aparece ya este 20% de probabilidad de precipitaciones bajito, pero ahí lo tenemos. Ya eso de las 8 de la noche se estima que el pronóstico de lluvia suba a un 40 hasta llegar a un 50% ya más nochecito. Tómalo en cuenta. Vámonos con la calidad del aire y también a conocer las temperaturas para que me ubique su sector porque hay valores más frescos. Lo que ya le platicaba, miren, García con 16 grados esta mañana, así es como despiertan. En el municipio de San Pedro también se reportan los 16, 17 para el sur de Monterrey, para Juárez, para Cadereyta y el resto del área metropolitana. Valores también frescos desde los 18 hasta reportar los 21 grados. En cuanto a la calidad del aire, antes de irnos al corte comercial le mencionaba que despertábamos con mala únicamente del municipio de Santa Catarina y el resto del área metropolitana pintando entre buena y regular. Seguimos ahora con el reporte extendido porque continúan las precipitaciones jueves, viernes, sábado, domingo y próximo lunes. Continuaremos con cielos nublados, pronóstico de lluvia por encima del 30% hasta llegar a un 55% y las temperaturas por supuesto que siguen en descenso. 25 y 26 los valores máximos y mínimas que se quedan estables al amanecer entre los 18 y los 20 grados en promedio. En la imagen de satélite vemos al frente frío número 4. Es este frente frío en combinación con este canal de baja presión que viene desde el Golfo de México hasta el interior de la península de Yucatán. Estos dos sistemas combinados estarán provocando estas condiciones de lluvia en estados de la mesa norte, sobre todo en el norte y noreste del territorio nacional. Además, la masa de aire frío que impulsa este frente frío provocará el descenso en la temperatura en los estados del noreste mexicano y la presencia de vientos moderados a fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México. Por otra parte, una nueva onda tropical se acerca hacia la península de Yucatán. Tenemos también una zona de inestabilidad sobre el mar Caribe con un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Estos dos sistemas provocarán lluvias en el interior de la península y se extenderán las lluvias para Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Hay otro canal de baja presión que viene extendido sobre la mesa norte hasta la mesa central, refuerza el flujo de humedad del Pacífico y del Golfo de México, permitiendo condiciones de nubosidad y ligero porcentaje de probabilidad de lluvia, tanto para la mesa central como para el sureste del territorio nacional. Hoy en el noreste del país, los valores máximos irán desde los 23 hasta los 31 grados. Al noroeste, en Hermosillo, Sonora, por ejemplo, la máxima será de 35 grados, un poquito más elevada. Ciudad Juárez y Chihuahua, máximas de 25 y 28 para la Ciudad de México, despiertan con un cielo despejado, un ambiente frío de solo 9 grados y la máxima llegando a los 23 y el interior de la península de Yucatán, las máximas de 29 a 30 grados Celsius por la tarde. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Continuamos con más. Buenos días. Como dicta la tradición, ¿listos con la información de los espectáculos al volver? Oigan, espectacular desfile de lencería en... Con mucho frío también. Ya los vi haciendo pasarelas, los dos pasaron, miren aquí. Ay, ya estamos organizando hacer una pasarela. Y hablando de pasarelas, después de seis largos años, seis largos años de angustia... De extrañar, de a llorar, que regresaran. Ver estos monumentos, estos ángeles que cayeron a Nueva York para un desfile en lencería, con mucho glamour, mucha moda y mucho talento. Material para un par de ojos. Ay, me pusiste nerviosa, pues, para que usaste ese material. Oigan, pero como el cambiado, ¿no? O sea, como en estos años... Oye, deja tú que... A ver, sí, en un momento justamente fue muy criticado y por eso es que se dejó de hacer, porque decían como la presión a las mujeres, a ser perfecta, sí que estaba ocurriendo. Y bueno, ahorita, mira, hay para todos los gustos. Colores, sabores, todo. De todo. Pero es esta imagen... Se te está saliendo la baba. Vamos a verla juntos, si nos permiten. ¿En teno? Claro. Sí, la verdad. El mundo cambió también. Y la verdad, muchos extrañábamos el desfile que era ya un clásico, ¿no? De juntarse para verlo y todo. Entonces, bueno, pues, qué gozada estar ahí viendo a esas mujeres y envidiando. Esos cuerpos. Hermosas todas. Sí, sin duda alguna. Y hablando de hermosas mujeres... Oigan, Shakira sigue rompiendo récords. Qué impresionante. Bueno, creíamos que Taylor... Lo platicábamos ayer en esta reunión, digo, no por algo reunida con Melinda, con Dana y con temas que son hoy top en las redes y el público mexicano, pues, también representa un mercado muy importante. Súper importante, imagínate. Pero decíamos que, a ver, el fenómeno que es Taylor Swift ya era súper difícil romperlo. Llegó Shakira y en nada. Con permiso. Agregó, ajá, agregó un día más de presentación y más de la mitad de todos los asistentes que hizo Taylor. Bueno, de ese tamaño. Muy bien. Vamos con más. ¿Sí? Así es, sí, sí, vamos. ¿Quién está del otro lado? Está muy serio. Sí. Es que están hablando mucho. Están muy desvientos. Que pase, Gaby, por favor. Vamos con Gaby, adelante. Va a llover. Preparate. Síguelo. Seis de la mañana con 52 minutos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Váyase preparando porque efectivamente va a llover el día de hoy. Tómelo en cuenta. Cielos nublados. El pronóstico de precipitación de un 20% por la tarde, 50% por la noche. Cielos nublados para toda la jornada. 21 grados. Así es como despertamos esta mañana de miércoles. Y por la tarde, la máxima, llega a solo 27 grados debido a las condiciones de nubosidad que estarán dominando. Próximos días nos quedamos con cielos nublados todavía. El pronóstico de precipitación latente por encima del 30% hasta llegar a un 50, 55% el pronóstico de precipitación. Y por supuesto que la temperatura máxima seguirá disminuyendo. Estaremos hablando de valores máximos de 25 y 26 y mínimas en 18 y 19 al amanecer. Tómelo en cuenta. Comenzar a sacar nuestros suéteres porque comenzará a sentirse un ambiente un poquito más fresco en comparación a semanas anteriores. Y antes de despedirme, les doy un tip buenísimo. Esta Navidad, no dejen que se les acumule todo el gasto en diciembre. Utilice el sistema de apartados del sol. Es muy sencillo. Apartan hoy todos sus juguetes y regalos navideños en del sol y los van pagando poco a poquito, sin intereses y sin tarjetas. Continuamos. Buenos días, son ya las 7 de la mañana con 5 minutos ya de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. Prepárese porque hoy se activan las lluvias. Así es, a partir de las 3 de la tarde llega este 20% de probabilidad de lluvia, que es bajito. Pero ya por la noche se intensifica un 40, 50% la probabilidad de precipitación. Así que tómelo en cuenta. Por la tarde, parte de la noche, hoy nos llueve. La temperatura no va a subir tanto. Nos quedaremos con una máxima de 27 grados. Por la misma situación de condición de nubosidad, del acercamiento de este frente frío, la más aire frío que lo impulsa al frente frío número 4, bueno, llega y abarca todo el noreste del territorio mexicano. Así que jueves, viernes, sábado, domingo y lunes seguirán sintiéndose los efectos de este frente frío en combinación con un canal de baja presión, por lo que sigue el pronóstico de lluvia de un 30 a un 55%, con máximas que se quedan establecidas entre los 25 y los 26, mientras que las mínimas se mantendrán en 18 y 19 grados al amanecer. Esta es la información que le tengo al momento. Continuamos con más. Muy buenos días. Son ya las 7 de la mañana con 34 minutos. Ya estamos de vuelta con los detalles del pronóstico del tiempo. Y en esta mañana la temperatura sigue manteniéndose en 21 grados. Recuerde que hoy no va a subir tanto la temperatura. Llegaremos a solo 27. ¿Por qué razón? Porque está dominando un cielo medio nublado y aparece el pronóstico de lluvia. Ojo, hoy por la tarde 20% de probabilidad de lluvia, 50% el pronóstico de lluvia por la noche. Alta la probabilidad de lluvia para los próximos días. Vaya planeando muy bien sus actividades. Es fin de semana de Clásico Regio, pero el sábado con seguridad no llueve. Incluso jueves, mañana tendremos un 55% de probabilidad de lluvia. Se queda por encima del 30% el pronóstico de lluvia para los próximos cuatro días. Temperaturas máximas que estarán oscilando entre los 25 y los 26. Debido a lo mismo, a estas condiciones de nubosidad, de lluvia y el acercamiento del frente frío número 4 de la temporada. Mientras que las mínimas estarán manteniéndose entre 18 y 19 grados. Así que ya lo sabe, a comenzar a sacar todos nuestros suéteres, estos abrigos ligeritos. ¿Por qué razón? Porque tendremos amaneceres y tardes frescas para los siguientes días. Y se debe principalmente al paso del frente frío número 4 hacia los estados del norte y noreste del país. Se acerca su masa de aire frío, abarca los estados del noreste, provocando estas condiciones de lluvia, el descenso en la temperatura y rachas de vientos importantes para el litoral del Golfo de México. También se activan las lluvias allá en los estados de la península de Yucatán, parte del oriente y sureste mexicano, por otros factores, canales de baja presión, el paso de una nueva onda tropical y una zona de inestabilidad sobre el mar Caribe con un 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Con la información que le tengo al momento, continuamos con más. Buenos días. Oigan, al regresar, José Ron dio mucho de qué hablar. Tremendo beso. Buenos días. Muy buenos días. Oigan, arranquemos con información de los espectáculos. Y es que este 21 de octubre vamos a tener un estreno, papás, por conveniencia. Se ha creado muchísima expectativa al respecto. Rocío Campo ya sabemos que es una máster para hacer que el público se ganche desde antes de que... Así las cosas. Tremendo beso. Los gritos que... Toda la gente emocionada de que qué va a pasar. Oigan, la máxima figura de la lucha libre mexicana, el Hijo del Santo, dijo adiós a la lucha libre este fin de semana aquí en Monterrey, tras 42 años de luchador profesional. ¿Qué le faltó hacer? ¿Qué va a hacer ahora sin el traje de luchador? Así que ustedes, llegamos con él. Eso. Yo sí me quedé... Pleno, se retira bien de salud. Se escucha muy... Muy jovial. Y bueno, pendientes de hacer la biografía del papá del santo, del hijo del santo y el libro. Y viajar mucho. Oigan, la misma playera, ¿no? Oye, sí, de hecho se me hace conocida la playera. A mí también. Se la quitaste. Me la regaló. ¡Ah! Suena diferente, ¿verdad? Eso es todo. Por ahí debíamos de empezar. Para irte desde ahí, Rodríguez Chávez, un saludo, por favor. Un saludo muy especial y con mucho cariño para la señora María Torres Vega, que es mamá de Lucino Coronado, nuestro amigo Luqui. Saludos. Saludos, pásenla bonito, se le estima mucho. Vamos a la pausa, regresamos. Tiene Pedro Piño, hay mucho que platicar rumbo al clásico. Así es. Sí, contando los días y bueno, el clásico lo tendremos a través de la pantalla de Televisa Monterrey, a través de Canal 4, Canal 8 y bueno, pues recordar que el clima va a estar sabroso para estos días y lo vamos a disfrutar, ¿no? Sí, 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 sí. El rey está invicto ante Tigres. Vamos a ver si siguen así. ¿Le hace falta despertar en casa? Vamos a ver esta historia. Mucha emoción. Mucha emoción, sí. Nahuel y Gignac son los hombres de los clásicos, es decir, no hay 32. Tienen 32 superando a Jesús Arellano. Se perdió mucho cuando se perdió. Sí, pero digo, particularmente Nahuel y Gignac son los dos jugadores con más clásicos disputados en toda la historia. Sí, se va a quedar más de 30. Sí, superaron a Cabrito precisamente hace unos días en San Antonio, Cabrito tenía 31 y llegaron a 32 estos jugadores. Entonces van a seguir escribiendo con letras de oro su nombre en la historia de este tipo de partidos. Se porta Nahuel, ¿verdad? Sí, bueno, de regreso, de regreso. No, se va a portar bien después de la congeladote que le dieron. Que habrá color por obvias razones porque el público se va a meter con él en el buen sentido de la palabra, pero bueno, pues ahí está. Vamos a disfrutar del juego, toda esa carrilla y la pasión que hay que se quede en eso, ¿no? Así es. Independientemente del resultado que queremos que hagan los giros. Y bueno, tendremos mucha cobertura en N+, porque desde que arranca el noticiero con Ángel Giner, ya estaremos por ahí en vivo, ¿verdad? Y tendremos combinación de resultados. Muy bien, Pedro, nos vemos más adelante. Querida Gaby. Se me antojaron los frijolitos que dije hace rato. Hablando de... Vamos con la información porque llueve. Eso, buenos días. 8 de la mañana con 5 minutos, temperatura en 21 grados. La máxima para hoy llega a los 27, 9 de la noche y el termómetro en 21. Recuerda, el cielo estará medio nublado y aparece por ahí el pronóstico de lluvia, 20% por la tarde, un 50% ya por la noche. Como decía, a las 8 de la noche comienza ya el pronóstico de lluvia más elevado. Tómelo en cuenta, mañana jueves, 55% la probabilidad de lluvia para toda la jornada. 18 con 25 el termómetro, efectivamente va a bajar la temperatura. Nos quedaremos con valores máximos de 25 y 26 y mínimas en 18 y 19 al amanecer. Recuerda, el pronóstico de lluvia se queda todo este próximo fin de semana, incluso inicios de la siguiente semana. Continuamos. Gracias, José Luis. Ya de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. A esta hora de la mañana ya subió, acaba de subir un grado la temperatura. Nos vamos con 22, la máxima para hoy llega a los 27, 9 de la noche volveremos a los 21. El cielo medio nublado y el pronóstico de lluvia latente. Considérelo porque tendremos una temperatura de 27 como máxima, muy diferente a lo que se vivió ayer o antier, por ejemplo. En cuanto a la probabilidad de lluvia, se mantiene un 20% por la tarde, un 50% por la noche y los siguientes días seguiremos con probabilidad de lluvia. Estamos hablando de un 50, 30%, por encima del 30% la probabilidad de precipitación. El cielo nublado permanece nublado los próximos días, incluso a inicios de la siguiente semana todavía vigente el pronóstico de lluvia con cielos nublados. Temperaturas máximas entre los 25 y los 26 grados y las mínimas de 18 y 19 grados al amanecer. Actualmente la imagen de satélite alcanzamos a ver al frente a frío número 4. Es justamente este sistema frontal el que trae cambios significativos acá en los estados del norte y noreste del país. Estaremos hablando de descenso en temperaturas en el noreste, de presencia de nubosidad, de pronóstico de lluvia, de presencia de vientos fuertes a lo largo del litoral del Golfo de México. Y ojo, no hay que olvidarnos también del paso de una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán y una zona de inestabilidad sobre el mar Caribe que favorecerá a condiciones de lluvia en el interior de la península de Yucatán y parte de los estados del oriente y sur de la República Mexicana. Esta es la información que le tengo al momento, pero vamos con los siguientes datos. Y es que la llegada ya de... y se esperan todavía más auroras boreales. Así es, muchos. Y una pareja de pandas gigantes que salió el lunes por la noche de China. Hasta aquí con la información. Seguimos con más, José Luis. Gracias por continuar con nosotros. Oigan, invitadaso de lujo el día de hoy aquí en el estudio. ¡Al Ramón! ¡Bienvenido! Ay, gracias, Michelle. Gracias. Gracias. Feliz de estar aquí en Monterrey. Gracias a tenerte porque, a ver, vienes específicamente a divertirnos, a hacernos reír con Otra Vez Papá. Otra Vez Papá. Fíjate que esta fue la segunda ciudad, Michelle, que el público se desita mañana a las 8 de la noche ahí en el Auditorio San Pedro. Porque además se fue un completo sold out cuando estuviste aquí en mayo, pero muchos se quedaron con ganas de asistir. Es un placer tenerte. Ah, gracias. Pero, a ver, me contabas que esta obra la tenías desde hace años guardada en el cajón. Fíjate que conocí al autor, que te tengo una obra que te va a encantar. Pues no me la da, la leo, me encantó y deberías de hacerla. Entonces yo dije, pues dos meses. Entonces, Monterrey, la última ciudad, es la última ciudad de cierre, aparte porque es mi vicio, con Ana Belena y Giovanna Romo, que están conmigo. Ok, o sea, ya en últimas hechas, es la última oportunidad para que acudan. Pero además, a ver, llega la obra, la tienes que adaptar y pues tú medio tuviste ahí la vivencia, ¿no? Pues tú, una vivencia ahí, hombre, ya ves que ando haciendo hijos por toda mi vida. Desde adolescente dije, el día que sea papá, yo necesitamos adolescentes. Y yo decía, es que yo quiero ser papá, ir con Carla. Carla viene mañana, llega aquí por mí, se trae uno de mis hijos que tengo repartido, que es Cristóbal. Ya no era papá, o sea, todavía no era otra vez papá. Ajá, todavía no atravesaba. Exactamente, en la obra cuentan las vicisitudes de este Arturo López, que dice, estoy feliz, estoy divorciado, tengo más de cincuenta y tantos, me la paso increíble, tengo el dinero para mí, mi tiempo para mí. Y entonces, están platicando y platicando la gente. No, ahí estaban esperando. Estaban esperando la tercera llamada. Y entonces, cuando ya me hago papá otra vez, es cuando digo, la obra me queda mejor ahorita. Claro. Y todavía no contento con tener ya una. Y entonces le metí mano y así que, pues mañana, única función, nada más. Hay una sola función, mañana en el Auditorio San Pedro López. La invitación está hecha, no se lo pueden perder, no solamente se van a reír, sino que también es una obra que deja reflexiones. Sí, el si quieres ser papá, piénsalo. Porque de repente dice, si hay gastos, y dice, ¿y para qué comprar cosas innecesarias? Entonces, es una crítica al consumismo, es una crítica a, ¿por qué tienes que comprar el que calienta las toallitas húmedas? Ay, no empieces con fregaderas, ¿no? Y entonces, pero, y el cuate se vuelve loco y se ríe de eso, y rompe la cuarta pared, y le habla al público, ¿no? No, el 70% de la obra es un monólogo. Entonces, recordarán muchos, van a recordar muchos esa época de otro rollo, pero con un monólogo teatral, o sea, más grande de lo que era un monólogo en la tele. Por supuesto. Bueno, entonces, los esperamos mañana, no se la pueden perder. Única y última función. Muchísimas gracias a... Gracias, muchas gracias. Nos vemos ahí en el Auditorio San Pedro, boletos ahí en Taquillas del Auditorio, o en arema.mx. Sí puedo decirlo, ¿verdad? Ya lo dije. Ya lo dije. Es que volteo a ver a ver quién me va a regañar. Cintia, no me regañes, Cintia. No me regañes. Ya, continuemos con más. Muchas gracias. Gracias a ti.